Pero nomás lo que se van a comer estos chavalones, mira Perrita, compa, no Ni modo, ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba Provechito para toda la raza que están comiendo Yo, 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 yo Así está Juanito, sin tanto panco Anda tomando, se va a poner borracho Quizá si quiere a mañana ir a cambiar Pero Juanito, no te vayas a borrachar Bueno, sí, andas, pero el poncho pidió Por el grave de los cinco y los tripas tiró La neta, aquí seguimos Por la matamoros agarrando Pudra, puro, patarros Ya Uy, qué calor No estamos